No antes Oiga, oiga, oiga Así mismo, así mismo Álvaro, vente que tú eres más grande que yo, ayúdame, vente Mira, él gritaba Porque él sabía que él no veía pero escuchaba que Jesús se estaba yendo Oye, lo he perdido todo pero me queda algo No me mire de medio lado porque te puedo sorprender uno de estos días No me desprecies No me des la espalda Porque Dios ha puesto un avance en mí que un día de estos te va a sorprender Jesús se detuvo Mira, mira No va a tu saber lo que dice la Biblia Dice que Martimeo tenía una capa Y la capa tenía diversos colores Según la historia de los ciegos Oiga, oiga, oiga Mira Hay quien que me dé una capa, algo, una chaqueta, algo, 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 lo que sea Un trapo, algo, algo Mira que no va me estando de libertad hoy Y estoy predicando con Mova ahora Mira, mira ¿Sabe lo que hacían los religiosos? Digo los religiosos porque los religiosos son Los que siguen la ley y no saben restaurar en la gracia Los que no saben darle la mano al que está caído Y tú no puedes decir tener a Dios en el corazón Si no sabes restaurar el que está caído Porque eso significa que tú no tienes amor Y entonces, Mova ¿De qué nos vale hablar y tener géneros de lengua? ¿De qué me vale que con mi fe, álamos, yo pueda mover las montañas? ¿De qué me vale tener el don de profecía? Si en mi corazón no hay amor Vengo a ser como Simba lo que suena Y me trae que retiñe Puedes hablar en lengua Pero si tú no tienes amor Ay Dios De nada te sirven Las lenguas que tú hablas ¿Y sabes lo que hicieron, álamos? Gente, álamos Pónmelo, pónmelo, pónmelo Como tú estás ciego Te vamos a poner una túnica Y la túnica tenía más colores que este La túnica tenía diversos colores ¿Sabes para qué? Para identificar que estaba ciego Para que todo el mundo en el templo supiera Que él había caído Que ella había caído Que había fracasado Que tenía un defecto Que no era digno De estar junto al camino Que no era digno de una parte Que no era digno de la oración Que no era digno de que le dieran la mano Le dieron una capa de colores Pero ¿sabes qué? Qué bruto es el diablo Qué brutalidad la del diablo Porque ¿sabes qué? Lo que los hombres usan Para condenarte y destruirte Dios lo usa para restaurarte Pues en cierta ocasión Los discípulos le dijeron a Cristo De un ciego que estaba en el estanque de Siloé Le dijo ¿Quién? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero lo más grande del caso es Nova Que dice que el ciego Era un ciego De nacimiento Repito Un ciego El que estaba en el estanque de Siloé De nacimiento Oiga ¿Y sabes la pregunta que le hacen? ¿Y quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero ¿cómo es posible que él peque? Si nació ciego Pero la gente siempre le están buscando Cuatro patas al gato Para condenar a la gente Siempre están buscando cuatro patas Músicos vamos ahora Le buscan cuatro patas al gato Pero ¿sabe qué? Cuando yo me estaba muriendo Nova Hicieron una reunión Y dijeron Algo malo hizo Nuni Para que se esté muriendo de cáncer ahora Otro dijo Si no se ha muerto ya Lo que le quedan son días Y decía Algo malo hizo Nuni Para que esté en la condición Que este y se esté muriendo Pero ¿sabes qué? Cristo le dijo Este no pecó Ni sus padres tampoco Esto ha sido hecho Para que la gloria de Dios Sea manifestada La gloria de Dios Sea manifestada Ellos usaban una capa de colores Nova, 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 Nova Ellos usaban una capa de colores Para decir Este hombre está ciego Pero la Biblia dice Que Israel usó una capa de colores Para que su hijo José Tuviera suerte Y tuviera visión ¡No! Solo que ellos echan Para condenarte Dios lo usa para sacar gloria Para este tiempo Prepárate, prepárate Porque Jesús se acaba de detener en el camino ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Arrojando su tapa Arrojando su debilidad Olvidándose del pasado Olvidándose de su defecto Soltó lo que tenía Y fue desplazando a Cristo Entonces Jesús le dijo Búsquenlo, levántenlo Levántenlo y traigan Ajá, dale Loa Traiganlo, traiganlo Él entonces Arrojando su capa Se levantó No va, oiga No va, no va Jesús Yo no te veo Pero te oigo Jesús Hasta aquí he llegado solo Solté todo lo que yo tenía Yo no te veo Yo no sé dónde tú estás Pero si tú me llamas Yo llego a dónde tú estás Llámame, llámame Jesús Ven, no Llámame Jesús Ven, no Estoy en cielo Estoy en el que lo me gustó Estoy en el que la falta La gente no me deja subirme La gente no me deja llamarte La gente no me deja llamarte La gente no me deja llamarte Ellos me acosan Pero si tú me llamas Tiene el golpe Si tú me llamas Yo no veo Pero si tú me llamas Yo llego donde ti Yo no veo Pero si tú me llamas Él te está llamando ¡Venga! Él te está llamando Yo no veo Pero si tú me llamas Si tú me llamas Si tú me llamas Yo llego ¡Venga! ¡Aleluya! Y enseguida Enseguida recobró su vista Prepárate porque esta noche vas a recibir todo lo que tú perdiste ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!